... ... Tu isto existe, Tu isto es, Tu isto es Fado... Bueno, vamos a empezar el segundo concierto de Fados. no es un concierto de Fados al uso porque es un concierto homenaje a José Manuel, a Trotsky que lo tenéis detrás de mí es un homenaje a Trotsky es un homenaje a Lisboa y es un homenaje Trotsky-Lisboa a la amistad el año pasado los que estuvisteis aquí me escucharíais los epitafios que hay en los pueblecitos del país vasco francés en los celeterios que en francés y castellano venían a decir algo así como hablar de ti significa que estás entre nosotros que nadie diga que no hablamos de ti en una sociedad que incurre con demasiada frecuencia en falta de memoria histórica si es necesario recordar nombres que son los nuestros que nos dejaron y que nos están esperando de una u otra manera el año pasado dije varios nombres este año voy a decir otros cuantos si tuviera que decir todos los nombres que tengo en la cabeza no habría ni guitaras ni cantantes de Fados me acuerdo de Iván y de Calla los padres de mi mujer que fallecieron este año en un periodo de 30 días me acuerdo y como no de Jesús Arizado sindicalista gallego una extraordinaria persona que me dejó también hace relativamente poco tiempo y que los amigos de José Miguel lo conocen como no me voy a acordar de Jaime Barruevo de Fernando Velasco de Federico Pérez y de Esteban Calderón compañeros míos de estudios de carrera en el Escorial por supuesto que me acuerdo de tío Jesús de tío Rafael de tía Cuca de tío Raúl de Pepe de María Azul y mis tías pero también me acuerdo de Yayi mi amigo de infancia que me dejó siendo muy jovencito me acuerdo de Lugo enemigo de partidas de bus del Pilar ese era compañero mío de bus y nos daban cada soga de pistones de Miguel del Ferreiro de Felisa de Emilio del Monte un apicultor ducho de la abuela de Abuela Cancelos de Pepe de la Fuga y de Carmen de Casiano de Juanín de Valenciano de Juanín de Xanó de Charly como no de Charly de César Charula de Cunga de Millo de Pepón de La Rebe de Bruno el Grande me acuerdo otros nombres que no van a decir nada pero son de mascotas eso es curioso de Messi de Tyson de Rice de Jutta de Lugo en definitiva es un canto de amistad todo el espectáculo se sigue literalmente tal como quería Trosquillo literalmente hasta el agua que tiene que ser en botellas de cristal y la marca de vino un vino determinado todo lo seguimos según las instrucciones de él uno es para sus amigos a pesar de un aparente distanciamiento nunca olvido a mis amigos de Tapia y mi Cacharreiro meo tío Pepe meo tío Luis Saludina Eugerito Estaba por ti Manexos José Mirio Felines y Antonio Estrae el practicante él quería dejarlo todo milimétricamente la otra nota dice así gracias Pancho por permitirme decir adiós a Tapia mi pueblo con un fado llevo 50 años casado con el Amario en este mundo Santa Ana ella será siempre mi saudade miña señora Ana estáis en paz después de 30 años de amistad gracias por tu queridosidad y con tu dinero este es un cabozón nos visita la flor el ramo más puro del fado de Lisboa donde el fado creció y se hizo ciudad gracias a mis amigos por quererme tanto gracias gracias Pancho gracias Santa Ana y casi nadie muy poquitos conociste a Tróstico o trataste humanamente si escucháis trascendéis trascendéis la música de los guitarristas o la letra de las canciones la parafernalia de ellas muy dignas muy elegantes trascendéis todo eso entonces podréis entender un poco del fado a continuación un poco de Lisboa y sobre todo llegaréis a tener un par de pinteladas de la casaría de Trotsky en su funeral alguien dijo al final va por ti Trotsky pues lo mismo digo yo va por ti Trotsky hace unos tres meses recibo una llamada de teléfono y era él y me dijo primo quiero el día que se celebre el día 24 de agosto el día que se celebre este segundo festival del fado decir unas palabras y quiero que seas tú el que las diga por mí puesto que yo no voy a poder él por desgracia no está aquí supongo que no se esté viendo desde donde esté entonces intentaré transmitir o transmitirles lo que él quería hoy decir siguiendo la línea de Pancho para ir la amistad la familia fundamentalmente la familia lo era todo él pasaba su vida la familia la familia estaba por encima de todo José Manuel era un hombre que vivía al fado era era parte de su vida era una parte de su vida al fado lo conocía yo diría me atrevería a decir aquí que era un experto en fado quiero leerles una nota que me pasó mi prima Lucía que Ana María encontró en el bolso de su chaqueta el día de su fallecimiento aunque va en la línea de Pancho no dice exactamente lo mismo pero se la voy a leer para que la escuche dice lo siguiente hay que ganar gracias Pancho por permitirme decir hola y adiós a mi pueblo cargado de reseña en portugués saludable mi discurso es gracias a la vida que me has dado tanto gracias a listas hermanos y amigos ahora sí ahora os voy a dar un pedazo un cañonazo de fados y os voy a presentar a Fernando falista que el año pasado estuvo aquí que es el coordinador de todos ellos que hará la presentación tanto de los músicos como de sus compañeros los falistas Fernando cuando quieras Fernando hola buenas tardes a todos ustedes pienso que que todo lo que había para hablar de José Manuel del amor terá sido dito por Pancho y su primo vamos iniciar el espectáculo en esta homenagem a José Manuel de Amor muito obrigado vou chamar na guitarra portuguesa Pedro Ferreira a viola clássica de fado só apenas um promenado foi um viola que tocou muitos anos para Amália Rodrigues Léo Nogueira e na viola e na viola abaixo Nani y entonces para darmos inicio a este espectáculo a primera voz de la noche Catarina Rosa hola buenas tardes cantando ponho certezas na vida facilmente se embarassa a ver como é que tu amor não vale a pena ter algo porque o melhor é andar e ver o tempo sei já quem for gosto de saber que vires mas não perdi a cabeça nem o corpo terás trocejo quem siga a noite ouve o sonho eu percebi nos dominei aos que não a que o o o o a o o o o o No olvides que te deseas de siempre No te abro y nunca te falas Tal vez no se hagas por Apesar de sus ojos leyes De esta noche y de los corazones No olvides que te deseas de siempre No olvides que te deseas de siempre O que se perde un senso Y es como las sagradas voces No olvides que te deseas de siempre 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 Y que te deseas de siempre Y que te deseas de siempre Y que te deseas de siempre No olvides 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 que te deseas de siempre y 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